Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Pedro Pinedo sobre su visión del mercado de aquí a final de año, con especial énfasis en la Bolsa de Estados Unidos, especialmente ante la posible subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y los recientes acontecimientos en China. Pedro Pinedo, una vez más, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Acabamos de volver al inicio del curso, este septiembre, y quería empezar preguntándote cómo ves el mercado de aquí a final de año. Tú operas en el intradía, pero también sobre todo en el mercado americano. Ahora bien subidas de tipos de la Reserva Federal, ¿cómo lo ves de aquí a final de año? Bueno, vamos a ver. Independientemente de lo ocurrido con el tema de China, el S&P 500 llevaba una tendencia alcista muy definida desde el año 2009 y desde hace ya bastantes meses estaba marcando ciertas divergencias y cierto agotamiento en una fase lateral que se ha ido consumando de una manera muy contundente prácticamente en lo que llevamos de año, quizá incluso desde noviembre del año 2014. Divergencia que, lógicamente, pues ha terminado por contrastarse en un recorte importante como consecuencia de las noticias y de lo ocurrido en China. Pero técnicamente hablando, si analizamos el gráfico, era muy de prever que esto podía ocurrir al margen de una noticia como la de China. Es cierto que durante este periodo, en ese rango lateral que se ha producido en el Mini-ISP, no ha habido exceso de volumen. En la contratación, lo que nos ponía en cierta duda respecto de interpretar si estaba ocurriendo o estamos entrando en una fase de distribución. Pero, lógicamente, el recorte ha sido importante. Hay niveles ahora mismo muy a tener en cuenta. En el Mini-ISP, por lo menos a día de hoy, la zona de los 2.000, Mini-ISP y ESP, la zona de los 2.000 es una zona a tener muy en cuenta. Está ahora mismo haciendo una figura en retroceso con una BC que hace prever la posibilidad de más recortes. Pero en bolsa y los traders no tenemos que jugar a ser adivinos. Tenemos que ir detrás de lo que hace el precio y tomar decisiones en consecuencia. Yo estoy esperando un poco a ver por dónde se termina y define el precio para seguir tomando posiciones más de swing, al margen del intradía, donde a mí particularmente, como a todos los traders intradiarios, no nos afecta para nada lo que ocurre en China ni en ningún sitio del mundo. Ya me dices que no es tu forma de enfocar el mercado, pero si tienes que opinar, ¿crees que habrá rallies de aquí a fin de año o este año lo ves más crudo que en anteriores? Si nos atenemos a la ley de probabilidades y cogiendo estadísticas, además, la inmensa mayoría de los años se produce esa realidad. Bueno, de alguna manera son operaciones de maquillaje por parte de los grandes hedge funds y, bueno, pues sí, se puede prever que haya un cierto rally, ¿no? Pero está la situación un poco inestable. Es decir, con lo ocurrido en agosto, es muy prever que octubre sea un mes con cierta volatilidad y puede ser que sigan los retrocesos. En las últimas entrevistas que hicimos me hablabas de tus proyectos con ESIC. ¿Cómo está la cosa para este curso y qué tipo de proyectos formativos te van a involucrar para este año? Bueno, pues ahora mismo, en lo que se refiere a ESIC, yo soy profesor del área de finanzas en tercero de carrera, en la carrera que tienen ellos de marketing y ADE. Bueno, estamos viendo también la posibilidad de incorporación para los programas de posgrado y, bueno, estoy ahora mismo elaborando un programa superior. Es un planteamiento donde no se ha hecho, porque lo que nosotros hemos organizado con ESIC tanto en Madrid como en Málaga han sido conferencias sobre el mundo de la bolsa, el mundo del trading. La última entrevista, de hecho, la tuvimos cuando fue la jornada con ESIC en Málaga. Y, bueno, estoy elaborando ese programa para, bueno, para proponerlo y a ver cómo lo ven, ¿no? Independientemente de eso, yo continúo con mis cursos a nivel privado y lo que pasa es que este año lo estoy enfocando más en cursos de muy poca gente, o sea, un máximo de tres personas, cursos más exclusivos, lógicamente con mayor coste, y más que enfocarlos a grupos de 20, 15, 20, 25 personas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que tengo yo para el próximo trimestre, de cara al año que viene, pues, bueno, ya iremos viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Creo que otro de los hitos que tienes en otoño es la participación en un evento de Networking Trading Barcelona, que organiza Precio y Volumen, con Enrique Valdecanto vamos a hablar también hoy. Cuéntame un poco cómo va a ser ese evento y cuál va a ser tu participación en él. Bueno, yo mi participación en él es como un ponente más. En principio somos tres ponentes, un trader de, creo que va a ser un trader de Valencia, va a Ana Oliva, que además de ser trader, bueno, es escritora, ha escrito varios libros sobre trading, y voy yo. Bueno, hoy precisamente he estado hablando con Enrique, no sabemos todavía el contenido de lo que pueda ir la valencia, indudablemente va a ir sobre el mundo del trading, la operativa bursátil, bueno, no sé por dónde enfocarlo, probablemente le demos un contenido más de gestión monetaria y, bueno, y metodología de operativa intradiaria, pero bueno, estamos todavía por definir, por definir. Va a ser un acontecimiento, el petit comité son de pocas personas, creo que son 25 o 30 personas las que asisten, todos son traders, unos con más o con menos experiencia que otros, pero todos son traders y que ya están operando en real. Entonces, pues sí, yo creo que va a ser realmente una reunión en plan networking. Pedro Pinedo, muchas gracias, te siguieron la pista este año. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a Pedro Pinedo por atendernos, a ustedes les esperamos en la próxima Desciende Madrid Direct, aquí en Docascopy TV. ¡Gracias!